Baby dime si hoy no volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby creo que me gusta bastante Quiero que estés aquí a mi lado Sé que suena caramela Pero es que tú me tienes loco Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti aquí a mi lado Sé que suena caramela Pero es que tú me tienes loco Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti